Gracias a Dios, una nueva temporada, un nuevo desafío, un nuevo año, eso es lo lindo. Por ahí es lo que hablábamos un poquito con los dirigentes, que agradecerles primero la oportunidad que vuelvan a confiar en uno. Después de dos años quizás siempre se suma un poco de desgaste, pero bueno, las ganas se renuevan y entonces es bueno que vuelvan a confiar en uno. En tu llegada al Dau te pregunto, ¿por qué se te escapó el objetivo que era el título en la primera oportunidad y por qué se te escapó en la segunda? Hay muchos factores, yo creo que en la primera temporada quizás no llegamos por los penales, los penales son para cualquiera, hoy en día en un fútbol muy parejo no nos dio la oportunidad quizás de campeonar, que hubiese sido lindo. Y creo que en el segundo año, que fue el año pasado, nos jugó la cabeza, nos jugó una mala pasada porque veníamos de ganar La Roca en una final, veníamos de ganar nueve partidos seguidos y creo que los chicos, y lo hemos hablado, se han relajado. Y todos nos hemos relajado creyendo que ya habíamos ganado esto y no habíamos ganado nada. Nos charlábamos con el Colegio Leso hace un rato y coincidíamos en esto. Primera vez, Zona Norte, como quiera llamarlo, será sumamente duro y difícil, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque uno ve a priori de qué manera se están armando cada uno de los equipos y puntualmente los técnicos que están llevando para conducir esos equipos. Sí, sí, a ver, la Zona Norte hace ya 5 o 6 años que viene cada año progresando. Hay muchos jugadores que por tema trabajo, lo que sea, están bajando a la Zona Norte. Y este año se le han sumado técnicos de mucha experiencia, técnicos que han ganado el año pasado, ejemplo, Tocni, que ha ganado con Peñarol y ha perdido la final del absoluto. Su Brigen, que no venía trabajando, pero que es un técnico para esta categoría, por ahí puede llegar a ser con mucha experiencia. Y ellos a su vez le agregan un plus extra a los jugadores que tienen en el pueblo. ¿En Aldao qué tenés? ¿Y para qué va a estar el Deportivo Aldao? Mirá, la idea siempre es trabajar para llegar a lo máximo. A ver, yo creo que cualquier técnico en estos momentos te dice eso. Nosotros, con la humildad que nos caracteriza, quizás con el plantel que tenemos, aspiramos y entrenamos todos los días para llegar a lo máximo. Sumás a un profesional con todas las letras, que por ahí no te va a manejar la pelota dentro de la cancha, pero sí te va a ayudar muchísimo desde afuera, puntualmente en la parte física, y hablo de Leo Rodríguez. Sí, sí, más allá de eso, sumamos gente del club, que eso es buenísimo, porque Leo es de Aldao, si bien estuvo 10, 12 años en libertad trabajando, es de Aldao y siente los colores, y siente el pueblo, así que eso le da un plus extra a la hora de trabajar, más allá de lo súper profesional que es, y de la mano gigante que nos va a dar a nosotros. Si hablamos de las piezas del equipo, de lo que tenés, de lo que te falta, a un mes prácticamente del inicio del campeonato, ¿qué me decís? ¿Te haría falta un par de partidos amistosos? ¿Y en cuanto a nombres y apellidos, posiciones dentro del terreno, te falta algo? No, no, ya hemos cerrado el equipo, quizás con los jugadores que hemos llevado, quizás los hemos cerrado. Lo que sí, ahora estamos en la parte, en la pretemporada, en la parte física, ya sabiendo que el 24 de marzo tenemos que llegar en óptimas condiciones, ahora vamos a empezar con los partidos amistosos en lo que es esta semana y la semana siguiente.